Vamos directamente a Córdoba, está hablando Mario Negri. Las diferencias porcentuales o no que serán en el escrutinio cuando sea oficial, en nuestro trabajo que estamos haciendo de campo, ellos han sido ganadores en este paso. También le he ratificado lo que dije desde el primer día, en nombre de toda nuestra lista. Esta es una competencia democrática que se llama paso para elegir los precandidatos. Nuestros adversarios nunca estuvieron en Juntos por el Cambio, por eso nunca escucharon de parte nuestra ni de nuestra voz una agresión, ninguna situación de tensión. Nuestro adversario es la decadencia y obviamente una idea de sociedad distinta a la del kirchnerismo. Así que le he ratificado lo que manifesté desde el primer día, como corresponde a las personas que son demócratas. Se gana, se pierde, pero hay que estar detrás de un objetivo común. El objetivo común es una responsabilidad de todos, no sólo de los que ganan y menos aún de los que pierden. Así que le he manifestado nuestra predisposición, nuestra decisión. Nosotros estamos juntos por el cambio, queremos cambiar la sociedad argentina y en eso vamos a trabajar denodadamente hasta noviembre. Personalmente, creo haber cumplido con lo que mi partido me pidió mayoritariamente y a todos los integrantes de la lista y agradecerle a los integrantes del PRO que nos acompañaron y agradecerle a toda la coalición cívica. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de estos primeros resultados? La lectura, ustedes saben, a esta hora hacer lecturas. Todavía faltan muchos resultados, ver cada pueblo, ver cada localidad, cómo se comportó.